Toba, Almal, Ki, Acamba, Papalometl. Las naciones indígenas que habitaban el país antes de la conquista tenían varios nombres para una sola planta. Ahora la conocemos como Magell, llamada así por los españoles que encontraron una vegetación similar en Haití y decidieron ponerle el mismo nombre que usaban los pueblos de la isla. Con el tiempo los naturalistas europeos decidieron llamarla agave. Sin embargo, la palabra mezcal sí deriva del vocablo náhuatl mexcali, que significa maguey cocido. En México el maguey era usado por los aztecas para la elaboración de una bebida fermentada con propósitos rituales para sus dioses, el pulgue. Durante la conquista, los españoles trajeron un proceso heredado por los árabes, la destilación. Es por eso que el mezcal, en su elaboración, tiene mucho de alquimia. Todo esto lo saben los maestros mezcaleros del estado de Puebla, uno de los nueve estados del país con denominación de origen del mezcal, desde diciembre de 2015. Incluye 116 municipios de las regiones Mixteca, Sierra del Tenso, reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán y del altiplano poblano. Algunas de las principales especies del agave que se siembran en el estado son agave papalómetl y agave rondacanta, espadilla o mexicano. La maduración de los magueyes es un proceso largo que puede durar desde 5 hasta los 20 años. Cuando la demanda del mezcal era baja, el agave podía ser recolectado por los productores de manera silvestre entre los montes y con eso era suficiente. Sin embargo, desde hace unos años, con la explosión comercial del mezcal en el mercado internacional, se han comenzado campañas de reforestación y conservación de las especies endémicas del estado. Ante la alta demanda de los consumidores por la bebida, la planta estuvo a punto de perderse por la sobreexplotación del agave silvestre. Ahora, con ayuda de programas de gobierno, se han implementado medidas como la siembra de agaves en invernaderos, que después de un tiempo en condiciones controladas por los sembradores, pasarán a las parcelas de cultivo, donde esperarán el tiempo debido para su maduración y cosecha, sin poner en riesgo el ecosistema. El mezcal es considerado una de las bebidas más populares en el consumo nacional e internacional, que genera alrededor del mundo ventas por 34 millones de dólares. El estado de Puebla se encuentra en segundo lugar de producción a nivel nacional, con apenas el 2.2% de alrededor de 7.8 millones de litros producidos, de acuerdo al Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, que verifica el cumplimiento de la norma 070 en la elaboración del mezcal. Se estima que el estado cuenta con 66 municipios con plantaciones de agave, donde se siembran poco más de 6.900 hectáreas de superficie cultivada, 58 viveros que producen, 5 millones de plantas, y un poco más de 120 unidades productivas de mezcal. Después de la siembra y la cosecha del agave, la producción del mezcal continúa. Se corta el agave en un proceso también llamado gimado. Posteriormente las piñas gimadas entran al horno para su cocción. Una vez listas, se muelen y se depositan en tinas de cuero de vaca, donde pasarán 72 horas para su fermentación. Finalmente, el fermentado pasará al alambique para su destilación, que puede resultar en un producto que contenga de los 45 a 50 grados de alcohol. Dependiendo del proceso de elaboración, es como se puede categorizar el mezcal. Mezcal comercial. Es vendido por marcas comerciales, y son elaborados con procesos más simples, pues su elaboración requiere un menor tiempo de espera. Mezcal artesanal. La fermentación puede hacerse en cuero de vaca u ollas de barro, y el proceso de destilación es en ollas de cobre. Mezcal ancestral. La fermentación es en cuero de vaca, y su proceso de destilación es forzosamente en ollas de barro. Después de la cosecha del agave, cuya maduración fue de 5 a 20 años, el proceso de elaboración del mezcal puede tardar de 20 a 25 días entre el gimado, molienda, cocido, fermentación y destilación, dando como resultado uno de los productos más distintivos del país a nivel internacional, y una de las bebidas favoritas del público. El futuro del mezcal como industria es hoy muy prometedor, y augura buenos tiempos para los productores y sus familias en el estado de Puebla.